¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y te has sentido toda mi vida con tu querer Una besa ya, una bechana Yo me tomo el bolso de caja Que señorita, me voy a vivir Una bechana y quiero Una besa ya, una bechana y quiero Señorita, se brilla en la mirada Quédate cerca de mí Busco el baño de un pleno Chantina, señorita Ya ves que no va a vivir en el baile Yo me llame en mi papo y reja Y yo me llame en mi papi y ah y 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